tengan todos muy buenos días en ese martes 19 de mayo vamos a glorificar al señor por esa nueva oportunidad que nos permite compartir a todos nosotros y en la vida te glorificamos te bendecimos nos abandonamos en tus manos para que nos revistas con tu santo espíritu y bendiga nuestra familia nuestros amigos y todo lo que realicemos en este día vamos a reflexionar en el evangelio de san juan capítulo 16 versículos 5 y siguientes en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas sino que por haber dicho esto la tristeza les ha llenado el corazón sin embargo les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito en cambio si me voy se lo enviaré y cuando venga dejaré convicto al mundo acerca de un pecado de una justicia y de una condena palabra del señor muy queridos hermanos hay muchas cosas que nos separan de dios que no nos permiten tener una verdadera comunión con él y en la desobediencia a sus mandatos y a su amor y el pecado en sus diferentes manifestaciones pero el señor no nos deja solos no nos abandonará permanecerá con nosotros hasta que manifieste cada uno una verdadera conversión y lo hace a través del espíritu él se hace presente en cada corazón cuando lo pedimos por eso el señor se va a sentarse a la derecha del padre y enviará su santo espíritu para iluminarnos y defendernos hay muchos que no creen en dios ese es el pecado que no se está consumiendo sabiendo que somos hijos de dios una justicia porque el que obra el bien siempre le va bien y una condena porque el mal no puede vencernos dios siempre reina en el corazón que creen en él vivamos nuestra fe dándola porque la fe se fortalece dándola especialmente a los demás que el señor en esa mañana nos bendiga y nos acompañe y que pidamos el espíritu santo en nuestra vida no lo desconozcamos porque él es el que ilumina fortalece y nos da nosotros la alegría de reconocer esa presencia amorosa del señor y de reconocer nuestra faltas ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos jesús 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 y maría amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre amén amén un buen día para todos los bendiga y los acompaño